¿Quieres casarte conmigo? Di mi película en tus ojos Maca ¿Quieres casarte conmigo? Di mi película en tus ojos El amor verdadero Ese que llega simplemente con el viento ¿Qué? Porque van a hacer la reconstrucción de los hechos Va a saltar mi persona Pero Mano Él no tiene por qué mencionarte Es el maldito Maip No seas sano Pero huyendo solamente vas a empeorar las cosas Yo creo que el preso No te preocupes Yo voy a recoger las llaves al toque Y nos vamos a pasar un día entero en el gatamara ¿Qué fue eso? Yo creo que se paró el ascensor ¿Estamos atrapados? No, no te preocupes La cara de tonta que debo haber puesto cuando el joven Cristóbal estaba hablando Y yo como estúpida lo estaba contemplando Ay, qué rabia me doy No, no te preocupes Ok the